Bien, nosotros somos Chío en la pieza, vamos a comenzar con Sin Sentido. Sin palabras quieran ver, mis caricias todo bien, un esfuerzo para ver, los días de tu amor. La voz cambia sin hablar, de la fría enfermedad, que apusa una pena, que no me creerá. Si dices nada, ¿por qué? En tu silencio no escuché. Si dices nada, ¿por qué? En tu silencio no desperté. No hay remordimiento. No hay remordimiento. No hay remordimiento. Gracias.